Hola, que pasa gente, estamos aquí en un nuevo vídeo de Resident Evil 2 Remake Y estamos aquí en el capítulo número 7 Y estamos aquí con Ada, hola guapa Que si os acordáis nos quedamos justamente aquí en las cloacas Habíamos abierto esta puerta y bueno pues toca avanzar por ella Una pulsera Una simple pulsera A tomar por culo Que cabrona nos ha cerrado la otra Asquerosa Bravo, toma tiro Toma Ah, tiene eso tío Tiene que haber, vale, vale No dos para apagarlo O sea, para redirigir la energía abrí la puerta What the fuck chaval Ah, vale, hay que redirigir la energía Hostia puta chaval No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo Me va a quemar Hostia, pues no se ni como he salido vivo eh Porque había llegado el contador a cero Creo que estaba calentándose Para empezar a soltar fuego y a abrazarme vivo Bueno, viva en este caso Que capulla Vale, esto que es Pulsera idea de visitante Una llave electrónica Con forma pulsera Tiene instalado el chip visitante Vale, esto es para la puerta esta ¿Será desgraciada la otra, macho? Perfecto Su identidad está autorizada hasta 1 octubre Regrese antes de esa fecha Ni hablar Ni hablar, vale Podemos ir por ahí O podemos ir por el otro lado Vamos a ir por el otro lado primero Por cierto gente Os quiero dar las gracias a todos Y a todos los que os habéis suscrito He tenido Oh, mira Por aquí se iba a aparecer He tenido un subidón de suscriptores Ahora desde que subí Forniti ayer Buenísimo Os lo agradezco un montón Así que nada Seguiremos trayendo Forniti regularmente al canal Porque os ha gustado Un montonazo Estas primeras partidas Vale, estamos aquí Hostia puta Que susto, coño Si, sigo viva Asquerosa Sigo viva Basta De este juego absurdo Acabó el juego Y has perdido Ahora que vas a hacer Dime Sigue vivo tu marido O lo mataste Por la autoría del juego Buah, capaz que lo reventara Si no cogemos Cogeré una muestra de Nest Sobre mi cadáver Hostia, menuda leche Chaval Oh, me he clavado Eso y todo Joderada Estás en la mierda Total ¿León seguirá vivo? En plan Sobrevivió ¿Se va a levantar? Pues está en la basura total ¡Se va a levantar! ¡Se va a levantar, gente! ¡Se va a levantar! ¡Eida! Es hada Hija mío Hijo mío ¿Eida? ¡Ay, mierda! Pirateo completado Completa la parte de hada Vale, esa es la parte de hada O sea que volvemos con Rion a tope ¿Por qué le ha salido algo? ¿What? ¿Eso le había salido antes? No lo sé A ver, ¿el ascensor funciona? ¡El ascensor funciona! Claro, porque nosotros no vamos a poder ir por ahí Porque la escalera, pues como que, pues eso Así que tenemos que ir por el ascensor Vale Que ahora sí funciona Casualmente Ay, mira, ahí tenemos un punto para guardar Coger cosas Vale, pero ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué placer! Volver con mi Leon Te he echado de menos, guapo No, pero literalmente Es decir Echaba ya de menos mis armas Mis balas Mi escopeta Mi todo Porque Con la otra tenemos menos balas que yo que sé Y eso que con Leon tampoco es que últimamente tenga muchísimas balas Vale, tenemos que bajar por ahí Pero quiero mirar antes Si hay Algo de munición por algún lado Vale, por aquí no podemos ir Así que nada Bajamos Ay, qué asco Joder Las cloacas estas Qué dolor tan agradable Sí, sí Literal No O sea No lo huelo contigo Pero me lo imagino Aquí tenemos Como que hay que meter una especie de Lo diré Valvulita Izquierda o derecha Realmente no pone nada Vamos por la izquierda primero Ah, esto está cerrado Oh, pero hay escopeta Cartuchos Oigo zombies ya por ahí De todas formas Cartuchos de escopeta Vale Tiene ocho cartuchos Como cualquier corredera Vaya Normalmente Tienen ocho cartuchos O dieciséis Darwin Es experto en el maná En realidad me lo acabo de inventar Vale, tengo que admitirlo Me lo acabo de inventar Aunque por regla Lo de los ocho Sí que es verdad Que me suena De muchos juegos Que siguen esa regla No sé si la vida real Se aplica Hostia, hola Se aplicará así Pero lo de dieciséis Sí, me lo he inventado Que hostia puta Joder Una cinta de vídeo Hola Venga para abajo Así me gusta Otros soldados Son como soldados Me ha quedado Qué raro Qué harían aquí A lo mejor Venían a controlar La infección Y pues se han topado Con que básicamente Pues no podían Instalación de tratamiento Cerrada Perfecto Puta madre Qué coño es esto Una pieza electrónica Largada en forma De pieza ajedrez Enchufe de torre La cabeza de este enchufe De ajedrez Tiene forma de torre Es como fusible Ah, y controla Esa especie De plataforma Bueno, pues Vamos a volver A colocarlo Porque si no No vamos a poder Pasar por ahí Y tal Vale, mientras se baja Vamos a ir por aquí A ver qué hay Ah, está cerrado Genial Pues Eso es que Solo podemos ir por ahí Espérate Porque se acaba De levantar Este señor Gracioso Ala, a tomar Por saco Buenísimo Y tú Que te levantas También Era bastante Obvio Realmente Así que Antes de que te levantes Te tiro Vale Para el suelo Perfecto Ah, aquí necesito Otra llave También Ah, vale Puedo ir por aquí Te ha vuelto a levantar Tío A la afuera Vámonos Para abajo Otro cuchillo Pues oye Donde caben Caben dos Podemos como bajar Por ahí Supongo Por aquí Tenemos Nada Podemos ir Para la derecha Todavía Ay, qué cosa más asquerosa Es esa, ¿no? ¿Te la arañas O qué coño es eso? ¿Puedo ir por aquí? Igual no debería haber Ido por ahí todavía Qué suena, tío Otra de esas válvulas No sé si estamos en el mismo lado de antes O es otra válvula distinta Oigo cosas muy raras, eh Pues una hierba azul What the fuck ¿Qué es eso, tío? Hostia puta Joder Qué guay Genial Hola, 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 hola Pero que ese es un demo ¿Gorgon o qué? Eh, eh, eh Eh, eh No, no, no No se muere, tío Vale Se murió ¿Qué era eso? Tío, un demo Parecía un demo gorgon No me jodas Ahí tenemos un zombie Pero me da igual Puto bicho asqueroso Joder Oye, ha aguantado Tres tirazos de la deagle, eh No digo nada Pero Más me vale Ir empezando a encontrar Muy Qué asco, tío Encontrar munición Ya Esos pichos No los hemos visto nunca ¿Verdad? Es la primera vez que aparecen Estoy teniendo un déjà vu muy raro Porque ¿Sabéis lo que pasa? Que siempre pasa bastante tiempo Entre que grabo y grabo Resident Evil 2 Pasa como uno o dos días Entonces A veces No me acuerdo las cosas ¿Dónde estará? Vale Aquí es donde estaba la otra cabrona, ¿no? Que ha tirado a Ada Efectivamente Míralo Que está eso ahí Vale Pues Ada está por allá Voy a revisar Oh, mira Aquí tenemos algo Correo a la sede de Umbrella Director Owens No dejas sonar las armas por todo Nest No sé qué está pasando Pero soy un disparo Si no puedo contactar con mi jefe de sección Estamos atrapados Envío ayuda de inmediato Director Owens La situación es extrema Nest ha sido contaminado con el virus Es increíble El sistema de seguridad nos activó Es cosa al exterior No se me ocurre quién más podría ser ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto Y no dejo de toser ¿Por qué no me contesta? Tú Has sido tú Todo el El director Owens Ha sido el que se ha Uy, esto no sé Otro candado de esos numéricos Ha sido el que Le ha liado todo Vaya Fíjate si estamos en la situación, ¿eh? Ada con un pincho en el muslo Yo con un tiro en todo el hombro No, a mí tampoco Realmente ¿Hada? No se habrá vuelto zombie, ¿verdad? No está Hostia, mira Ay, qué pobrecita Me da una pena Mira cómo está Tira en el suelo Pobrecita Hay que rescatarla ya Hay que rescatarla ya Aguanta Oh, balas de pistola Qué placer Vale Carga Oh, mira Y aquí tenemos cosillas Cosillas A ver Folleto Compañía constructora What? Saludos del presidente Gracias por su interés Vamos para poner el casete Son fusibles De piezas de ajedrez Vaya Como el de la torre Pues habrá uno de un peón De una reina Y de una alfilia ¿Vale? Vale Eso no me ha gustado verlo Pero bueno El virus Esas ratas lo han esparcido Han sido las ratas Hostia Hijas de puta Han sido las ratas como con la peste No me jodas Hombre Que fuerte Osea que las ratas se contaminaron básicamente Y lo esparcieron a todo el mundo Mira lo sabia Un caballo tío Un caballo Un alfil Un peón Vale Vale, vale, vale Ah bueno Aquí va el peón Y lo pone al lado en un papelito Me encanta, aquí no hay papelito Aquí tampoco hay papelito Ah pero mira Aquí si hay papelito, aquí va el caballo Aquí no hay papelito Y aquí tampoco Venga voy a dejar aquí el alfil Porque Porque si, ya está Simplemente ¿Hay por aquí algo? Si Desbloquear puerta del área He perdido la cosa que indica Como desbloquear la puerta del área U durante el caos del último traslado Sé que tienes que meter un enchufe en cada terminal Pero si alguien recuerda donde va cada uno Que se enrolle y comparta la información en este tablón Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared Y que el alfil y la reina no iban juntos Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara Vale O sea que Tenemos que investigar Ah, esta puerta Oh, y un mapa ¿No? Hombre, ya ves Pedazo mapa Vale, vale, maravilloso Maravilloso Vale, tenemos que ir por aquí, ¿verdad? Vale, esto se abre efectivamente Oh ¿Esto funciona? Oh, perfecto Maravilloso Funciona Podemos bajar eso Es espectacular Oh, una caja fuerte Coño ¿Eso es lo que yo creo que es? ¿Eso es la combinación tachada ahí O escrita, rayada En la parte de la derecha De la caja fuerte ¿O qué? Estaba clarinete Espérate Que ya te termino a matar con el cuchillo Pero ¿Cómo puede ser que tantos cuchillazos no te maten? Por el amor de Dios El que vaya cuchillo en este juego Yo estoy jugando en fácil, ¿eh? No sé cómo lo va a hacer Dos izquierda Doce derecha Ocho izquierda Dos izquierda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Aprende a cortar con Darwin Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Perfecto! Y tenemos ¿What? Culata de escopeta Buah, esto la escopeta va a pesar 20 kilogramos, ¿no? ¿O qué? Vale, no, mira Al menos no Es una culata O sea que ahora sí que tenemos la escopeta a tope Súper escopetón Vale, tenemos una hierba azul por aquí Y nada más Tenemos aquí para salir Por aquí, ¿vale? Vale, por aquí se puede ir Pero espérate porque vamos a ir por aquí también primero A ver qué hay por aquí Porque por aquí he visto una hierba roja Que podemos combinar con una azul Y me la voy a quedar Porque la quiero usar en algún momento Combinar Porque esto hacía que Me elimina la toxina Recibo el daño Y me protege de veneno Reduce el daño tal O sea que eso puede venirme bien en algún momento ¡Hostia! Mira Lo que acabo de encontrar Pulsera ID Requerida para acceder al tranvía Necesitamos a A Ada Que tiene la pulsera Vale, he encontrado la La Llavecita esa La manivela Eso La válvula Eso La válvula Para abrir las puertas de abajo Acuse de recibo El siguiente objeto ha sido entregado En la ubicación específica en el peligro Caja indífuga Por uno La combinación está escrita con tiza En la parte de atrás de la caja Recuerde borrarla antes de usar la caja fuerte Bueno, pues No se acordaron Todo esto Vale, ya está Vale, pues Solo nos queda Ir por la Zona que dice salida A ver qué encontramos Pero bueno Bueno, a ver Supongo que lo que necesitamos Es abrir la puerta Esa blindada gigante Con los componentes electrónicos Así que habrá que encontrar Pues lo que queda Vaya Que no sé realmente lo que queda Pero queda algo Hostia Adiós Mira, una hierba verde Oye, ¿puedo combinarlas todas? Efectivamente Hierba mista Verde, roja Y azul Sana Restaura por completo Reduce el daño Y protege contra el... Hostia, que fuerte, ¿no? Eso no lo hemos hecho antes ¿O sí? Buah, estoy perdidísimo No tienes una granada Normal Acércate Hasta luego Me estoy quedando sin balas Y no me mola un pelo Ya puedo ir encontrando munición Ya Ah, ¿no puedo bajar? Sí, sí puedo Ah, mira Puedo abrir esto Pues sí, ábrelo Sí Perfecto Se abre esto, ¿no? Efectivamente Vale, de todas formas Voy a ir a mirar por aquí Oh, mira Otra granada Tres granadas Oye, ¿no te has duchado hoy, eh, León? Me voy a duchar un ratito Tú, 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 tú Tú, tú, tú Ya me he duchado Perfecto Podemos continuar Oh, si aquí hay una pólvora amarilla Vale Aquí Está la de la válvula En forma de T ¡Hostia, puta, joder! Venga, hombre De verdad Toma ¿Quiere otra? Toma De dos granadazos Te lo cargas, eh Te cargas a una Hostia Creo que ha caído otra por ahí Pero a mí no me interesa Vámonos Abre, por favor Vale Joder, ¿a quién se le ocurría? ¿A quién se le ocurrió, mejor dicho? Crear una puerta así De verdad Bueno A ver qué hay por aquí Oh, cartuchos de escopeta Qué maravilla Vale Y tenemos un ascensor Que nos lleva a no sé dónde Y aquí estamos Oh, ¿qué es esto? No sé qué es esto Posiblemente se iba a levantar Así que bueno Mejor Otro rollo de película No lo puedo revelar Hasta llegar Oh, balas de pistola Hasta llegar a la comisaría Así que mal vamos Balas de pistola Bien Una riñonera Una riñonera, tío Hostia Qué placer Qué placer Ah, mira Podemos abrir esto Y estamos Ah, esta es la puerta Que no se abría Ya tenemos una forma De bajar abajo Y demás Vale Para no usar Las balas de pistola Hostia, tío Ay, mierda Le he metido una granada En la boca Hostia No era la intención Meterte un granazo En la boca En la granadera Para emergencias Pero bueno Le he dado sin querer Pensar que le iba a clavar El cuchillo Aquí ya no queda nada más ¿No? No, efectivamente Me pica la oreja Ya me he rascado ¿De verdad tú sigues Mierda, muy lejos Vale Estoy usando la escopeta Porque realmente Gastas pocas balas En principio Por aquí ya hemos ido No me sirve de nada Vale Pues la zona que queda Por explorar La torre esta No me servirá para algo Bueno, ya lo veremos Es porque por aquí Enchufe de torre ¿Qué tal? Cámara de inyección de agua Sala de control ¿Me he dejado cartuchos De escopeta? ¿En serio, tío? Menudo anormal que soy Bueno Iremos No te preocupes Me queda Porque por aquí abajo ¿No hay otra válvula? Aquí abajo No hay otra Bueno, pero hay una zona A la que no hemos ido Espérate Ah, se ha vuelto a levantar Que chupi A ver Que se acerque ¿Pero qué? Vale Quería darle la cabeza Pero he fallado Pero bueno Al menos le he dado Por aquí No No es esta zona No, por aquí ya he ido Por aquí ya he ido No Es por aquí Por aquí hay una zona Ah, mírala Que no hemos ido Que es por aquí Efectivamente Vale, vale Ah, amigo mío Mira Y aquí hay otra válvula Y todo Perfecto Perfecto Podemos usar la válvula Para abrir esta zona Y ver que hay aquí detrás Maravilloso Esto sigue Sigue teniendo un uso más Claro Le falta algún uso Hostia No me mola nada Esa zona No, no O sea Imagínate que Estás navegando por YouTube Y te encuentras una miniatura así Yo me acojonaría vivo Esa va a ser la miniatura del vídeo Seguro Oh, mira La llave Del centro de tratamiento ¿A que sí? Eh Ah, pues no Segwer no en trizón Pues no Esta no es la llave Del centro de tratamiento Ahí no bajó Ni de coña Chaval Al menos de momento Mira Y aquí tenemos Para abrir Otra válvula más O sea Que le quedan Ni idea de usos Ah Está reventada Mierda Está reventada Hostia Vale La válvula Para abrirlo Está al otro lado Me cago en mi alma O sea Que tenemos que bajar Sí o sí ¿No? A ver que hay ahí No sé si tengo balas Para eso Con tres cojones Venga ¿Qué puede ser lo peor Que hay ahí? Pues de todo ¿No? Sí, ya lo sé Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Se ha metido al agua Me cago en su Me cago en su madre Tío ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ah Dios No le No me ha dado tiempo A dispararle ¿Eh? Ah Que asco Como en Alien No me jodas Súbete aquí Ahora mismo Ahí ha salido Otro bicho De esos Pues sí Me cago en mi alma Tío De verdad Hombre Ahí hay uno Genial No sé si voy a tener Balas para eso Para estos bichos ¿Eh? Genial Me he quedado sin balas Pero hemos matado uno Espero que me den las que me quedan No tengo balas No tengo granada No tengo nada Hostia puta Tío Empieza a escupir cosas Vámonos 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 No No puedo subir No me lo creo Sube Por favor Se ha cabreado Es que no lo puedo matar No tengo balas No tengo balas Solo puedo huir Y rezar para encontrar balas Dime que aquí hay algo No hay nada Corre Corre Está saliendo otro Corre Sube aquí Sube aquí Vale Aquí arriba parece que no nos pueden hacer nada Corre Entra Vale 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 Aquí no pueden entrar Aquí no pueden entrar Aquí no pueden entrar Aquí no pueden entrar No pueden entrar Vale 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 Necesito balas ya Hostia Un bicho de estos Ni siquiera puedo darle Porque no tengo balas En fin Eh Ahora mismo No sé si es conscientes De que como me ataque un zombie No puedo hacer nada Es que no tengo nada Oh mira Una hierba roja Ja 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 Que bien Que bien una hierba roja No me sirve de nada Una hierba roja De nada me sirve No me jodas Que necesitaba Una Algo para entrar Por aquí Vete a tomar Por culo Oh Que es eso Tío Necesito eso Necesito eso Dame eso Que es esto Ah mira Componente electrónico Es la reina Vale Vale Es la reina Ah pero no puedo pasar Por aquí Pero por aquí si Aquí va la reina Y se abre esto Ah que bien Perfecto Balas por favor Lanza llamas químico Ostia Que fuerte no Mira tenemos para hacer Otra mezcla De tres hierbas Genial Muy bien De que me sirve De absolutamente nada Ahora mismo Necesito balas Por favor Balas Bullets Te voy a hablar en inglés Juego porque creo que El español no lo entiendes Bullets ¿Sabes lo que es una bullet? No se si lo sabes No se si lo sabes realmente Menuda hostia Sigue vivo Por supuesto que sigue vivo Ni una puta bala En veinte kilómetros a la redonda Genial Es espectacular Lo de este juego En serio Muy bien Perfecto Vale Solo puedo Solo puedo Venir aquí Y encerrarlo Ostia Espérate Claro Si es que soy anormal Espérate Se acabó Ven aquí cacho Anormal Quítame las manos encima No muere tío Genial Vale muere 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 Genial 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 Me llevo el cuchillito Oh que maravilla Que placer Que ilusión Que todo Vale Esto lo podemos abrir Y ya está Porque Ah bueno Espérate Claro Necesitamos la reina Me voy a llevar esto Como consigo sacar la reina Buena pregunta Aquí valdría que pusiera El rey O sea Si lo puedo poner Pero dice Jaja Que gracioso eres Y ya está Aquí va la reina Vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo Aquí va la reina Esta puerta está abierta ¿Verdad? Efectivamente Aquí va la reina Aquí va El señor king El señor rey Abrimos esta Sacamos a la reina Y ya está Y nos hemos llevado Tanto a la reina Como al rey Que supongo Que necesitaremos Los dos Vaya Aquí no queda nada ¿Verdad? Efectivamente Aquí ya no queda nada Y tenemos que rezar Para que con los 324 De combustible Lanzallamas Que tenemos Nos de para salir De aquí Porque imagino Que aquí ya no queda Nada más Mira como vomita El desgraciado Vete a vomitar A tu casa Cabrón Lo he reventado Lo he quemado Lo he reventado Hostia Que placer Luego que Vale Eso es el que queda Ah que el fuego Le asusta Simplemente A la mierda Que maravilla Menos mal De verdad Menos mal Aquí hay algo O balas Balas de esto Vale Perfecto Menos mal Que hemos encontrado Esto eh Porque sin esto Nos habremos muerto Hostia puta Aquí había otro Aquí hay algo No hay nada ¿Verdad? Ah no Es que por aquí Se sale Vale 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 Que bien Aquí ya no hay nada Vale Pues vamonos ya Realmente Otro más Tío ¿Qué es esto? Paso de ti Así te lo digo eh Toma Te quemo un rato Perfecto Paso de ti Paso de ti Venga Coge escalera Corre Coge escalera Vale Vale Hasta luego Hasta luego Hasta luego Me he quedado sin lanzañas Pero me ha servido Para salir de aquí No bajes otra vez A normal Vale Se habrá vuelto a esconder Porque parece ser Que el fuego Sobre todo Les asusta bastante O eso creo Vale Ha sido Una sección tensa Eh No por nada Vale Volvamos otra vez Al punto De donde hemos salido Venga Vámonos Oh Que maravilla Que placer Volver Vale Volvemos aquí Tenemos que volver A la sala de control Porque si os acordáis Nos hemos dejado ahí Cositas Además Es aquí ¿No? No La sala Esto es la sala de monitore La sala de control Está para arriba Bueno No sé si podremos Volver a la sala de control Realmente Eh Ni idea Pero Me conformo Con llegar aquí Oh Que bien Que bien Que bien Que bien Vale Vamos a dejar Vamos a dejar esto Eh Y ya está Porque realmente Todo lo demás Lo necesitan Bueno La pólvora A no ser que No hay más pólvora ¿No? No hay absolutamente Nada de pólvora más Flipante Vale Pues tenemos ya Eh Las dos piezas Que nos faltan Ah no Nos falta otra A la torre Claro Nos falta la torrecita Vale Pues tenemos que encontrar Una forma De subir arriba ¿Cómo se subía arriba? Pues no me acuerdo Ya me acuerdo Vale Creo Porque esto no Se quedó aquí atascado ¿Verdad? Ya me acuerdo Cómo subir arriba Todo esto Lo vamos a hacer Con tres balas De esto Es que de verdad No es normal Tío Ya no tengo balas De nada De nada Tengo balas Vale Ya me acuerdo Cómo subir Hay que bajar abajo Y una vez abajo A ver si A ver si lo explico Bajamos aquí abajo Ahora a la derecha Estaba la válvula Esa que hemos abierto Que hay un ascensor Para arriba Pues cogemos el ascensor Subimos arriba Y llegamos a la sección De arriba Hay que coger la torre Este sigue muerto Así que ningún problema Hay que coger la torre Vale Subamos arriba Por favor Perfecto Gracias Estamos arriba Quiero probar Si esta llave Es esa Porque además Tiene el mismo color rojo Por eso Dime que es Por favor Sería maravilloso Madre mía Maravilloso O sea Ahora mismo Acabo de tener La sensación de placer Más maravillosa Del mundo Y esto también ¿Verdad? Vale Ya ha cumplido Sus usos Perfectísimo A ver Abrimos ¿Qué hay aquí? Hay Pólvora grande Y pólvora pequeña Vale La pólvora grande La podemos combinar Con la pólvora pequeña Y hacemos 20 millones De cartichos de escopeta Bien Aquí ya no queda nada más Pero esto ya está Perfecto Entonces ahora Claro Como aquí ya no queda nada más Porque un momento Aquí en el canal inferior Raruna en forma de T Sí Pero por aquí ya hemos estado Tal Vale, vale Ya sé Eso comunica Pero me da igual Vaya O bueno Espérate Claro Me da igual No me da tanto igual Espérate un momento Espérate un momento Porque si no voy a tener esto aquí Va a ser absurdo Vale Espera un momento Espera un momento Efectivamente teníamos que coger la La torre ¿Vale? Pero vamos a hacer dos cosas Vamos a Uno Explorar esta zona de aquí A ver qué hay aquí Pólvora pequeña Podría haber hecho balas de pistola Bueno, no pasa nada Taquilla uno Nada Taquilla dos Oh, balas de pistola Qué bien Qué es esto Folleto del festival de jazz SZF Vale Eso es para el candado número de cadera de arriba ¿A que sí? ¿A que sí? A ver Me lo voy a apuntar un momentito Gente En mis ¿Dónde está esto? Aquí en contraseña Mis contraseñas maravillosas SZF De abajo arriba Vaya SZF Perfecto Esto de aquí Ah, lo puedo mover ¿Y esto de qué me sirve? Puedo entrar por aquí A algún lado ¿Aquí ya no hay nada más? No Quiero probar a dónde me lleva esto Subimos para arriba Ni puta Ya dónde estamos, eh, gente ¿Qué es esto? Ah Vale Ya sé dónde estamos Mira Más balas de esta Genial Podemos cargar esto Perfecto Ya sé dónde estamos Vale Vale Esto da acceso A la zona de la comisaría Otra vez Qué fuerte Que por cierto Esta llave Sigo sin encontrarla Así que nada Vale, vale, vale O sea que este Es un acceso para arriba Vale, vale, vale Eso está bien Tenerlo en mente Bueno, pero de todas formas A mí esto ahora mismo No me sirve Así que bajamos otra vez Por favor Perfecto Estamos abajo otra vez Aquí ya no queda nada Y lo que vamos a hacer Va a ser Ir para la zona Donde está la otra llave Para usarla Para ver si es el último uso Que podemos usarle Porque si vamos por aquí En teoría Deberíamos de llegar A esta zona Efectivamente Vale, si vamos por aquí Llegamos a esta zona de aquí Por aquí no podíamos ir Ah, pero es que por aquí No podemos ir Por aquí no podemos ir Y por aquí tampoco ¿Verdad? Efectivamente Podemos bajar Pero si bajamos Ya llegamos a esta zona Además Que aquí no tenemos nada Pues yo quiero llegar aquí ¿No puedo llegar aquí De alguna forma? Sí Por aquí Vale, vale Sí puedo llegar ahí De alguna forma Vale, vale Espérate, espérate, espérate Subamos otra vez Madre mía Menuda Menuda vuelta estoy dando Vale Por ahí efectivamente Podemos Vale, por ahí es Ok, pues voy a coger esto Que es lo que necesitamos Para la cerradura De El puzzle de abajo De la llave esa corazada Y si vamos por aquí Que es por donde estaban Los bichos Los tíos Vaya muerte ¡Hostia puta! Joder De verdad Que susto Macho Ala Reventado Dios Aquí A la izquierda Efectivamente Vale Podríamos ir por aquí Y aquí A mano izquierda En breve Estos tíos No me suenan Aquí no hemos estado ¿No? Otro más Aquí hay algo Para explorar A lo mejor hay algo interesante Efectivamente Hay balas de pistola ¡Oh! ¡Qué maravilla! Perfecto Vale Pues aquí Hay una zona De valvulita También ¿Verdad? Efectivamente Esta Que es la misma zona Que comunica Pero bueno La voy a dejar abierta Que es la misma zona Que comunica Con la zona Esa Oscura Tenebrosa ¿Os acordáis? ¿No? Pues esa zona Vale Que... Que... Que hay que bajar Claro Hay que ir por aquí No tenemos otra forma De bajar ¿No? Bueno No lo sé Este sitio Muy laberíntico Soy yo Hostia Ah que esto Todavía no ha cumplido Todos los usos Que tiene Vete a tomar Por culo Vale Pues le quedará Alguna otra Vaya Ah claro La zona de abajo De al lado De la... Ahora lo diré Ahora lo enseño Vale Estamos aquí de nuevo Ya me reubicó Más o menos Aquí si subimos Volvemos a la zona Del puzzle de ajedrez La cosa es que Creo que la zona Que falta Por desbloquear Es... Si vamos a la zona De tranvía Al bajar Creo que hay una zona Para girar Con valvulita ¿Verdad? O no O soy yo Que estoy loco Puede ser que sea yo Que estoy loco Aquí no hay una zona No es que Aquí hemos encontrado La zona Pero aquí no hay una zona Para abrir No es que estoy mal Mal de la olla Yo Aquí es donde hemos encontrado La llave Vale 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 Pues ya tenemos No se ni cuanto tiempo Llevamos de video 43 minutos Oh Dargo un 43 Vale Vamos a intentar Hacer el puzzle De ajedrez Y lo vamos a dejar Ahí Vale A ver Hemos llegado Lo primero Quiero dejar cosillas ¿Qué cosillas? Pues para empezar Dos de estas Que no me sirven de nada Un poco de balas Que me sobran así Del cargador de este Pólvora Que bueno Mira La pólvora de hecho La podemos combinar Con esta ¿Dónde está? Y la pólvora Aquí está La pólvora Podemos combinar Con esta Para hacer Cuatro cartuchitos Más Perfecto Y ahora Estas tres Piecesitas De ajedrez Pues las colocamos Y las vamos Recolocando Pues por ejemplo Aquí El rey Aquí La torre Y aquí La reina Por ejemplo ¿Te imaginas Que acerta la primera? No, obviamente no A ver ¿Qué decía esto? ¿Me dejas leerlo? Por favor Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaba acá A ver Seguro que la torre Y el caballo Estaban en la misma pared Este es el caballo El caballo va aquí seguro Vale Entonces aquí tenemos El alfil Aquí tenemos El rey Y tal Vale Esta es la torre La torre Tiene que estar aquí ¿Vale? Luego aquí tenemos El peón ¿Vale? El peón Y el caballo Sabemos donde van Y dice Que el caballo Y la torre Estaban en la misma pared Y la torre Tiene que ir En una de estas dos posiciones Y que el alfil Y la reina No iban juntos Vale Y diría que la torre Y la reina Y diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Es decir Aquí No puede ir la torre Tiene que ir aquí ¿Por qué? Porque Si aquí va el caballo Ahí va el peón ¿Vale? Y la torre Y la reina Estaban cara a cara La torre Tiene que estar aquí Por seguro Porque si está aquí Está cara a cara Con el peón Y entonces La reina Tiene que estar aquí Si el alfil Y la torre No están en la misma pared El alfil está aquí Y el rey Aquí ¿A que sí? Pues no Casi Pero no Creo A ver Dice Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Ah Vale Pues esto es al revés Entonces El rey Eh El alfil aquí Y la Y el rey Al lado de su dama Esa es Ahí se ha funcionado Ahí se ha funcionado Perfecto Perfecto Puedo sacarlo No hombre Pero no lo saques Hombre Vale gente Pues os voy a dejar Con las ganitas Un poquito Así que nada gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque realmente Oye La música a fondo Es como súper relajadora ¿No? Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque ya llevamos Bastante de vídeo Y Porque no me quiero Pasar de la hora Porque no me dejan Grabar clips De más de una hora Básicamente el programa Grabación Si no es directo Claro Así que nada gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El pedazo de episodio este Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos En próximos capítulos De Resident Evil 2 Remake Debemos de estar Bueno Llevamos ya de hecho 4 horas 39 minutos De juego Bueno 4 horas 40 minutos Casi Así que debemos de estar A punto de terminar Así que nada Hasta la próxima Adiós